Bueno, parece que el viejo universo de DC no quiere morir. Y para muestra, aquí está la segunda parte de La Mujer Maravilla y por supuesto el Snyder Cut de 4 horas que va a pasar por HBO. ¿Será que quieren rescatar a Henry Cavill y compañía si todo esto funciona? Yo solo espero que por favor no rescaten a Ben Affleck. ¡Hey Cyber Souls, gamers y cinéfilos! ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto estar con ustedes, yo soy Inés y estamos aquí de vuelta con una reseña. Vaya, por fin regresé al cine después de tanto tiempo para ver Wonder Woman 1984. Esta película está ambientada en medio de la Guerra Fría de 1984. La primera hora y 15 minutos están llenas de clichés de los años 80 comenzando por la ropa, los videojuegos y hasta los villanos de pacotilla que solían atacar al Superman de Christopher Reeve. ¿Lo recuerdan? ¿Bienes vibraciones? Aquí vemos a una mujer maravilla mucho más madura que trabaja como antropóloga para un museo. Y es ahí donde se hace amiga de la insegura y tímida Bárbara que es una investigadora interpretada por Kristen Wiig, la misma que vimos en Casa Fantasmas, la cual le ayudará a develar una extraña piedra que parece sacada del cuento de Aladino, ya que puede cumplir los deseos, pero no sin antes quitarte algo muy, pero muy preciado de tu vida. Ahí es donde aparece también el primer actor, Pedro Pascal, el mismo del Mandaloriano, el cual lo vemos interpretando a Maxwell Lord. Él es un empresario bastante fanfarrón que se vale de sus artimañas para robar la piedra y le da rienda suelta a sus deseos. Pero pronto se va a dar cuenta que la frase Cuidado con lo que deseas porque se puede convertir. En realidad tiene muchísimo sentido. Les voy a ser muy franco. Después de haber visto una hora y 15 minutos de la película con muchísimo fanservice de los ochentas, un villano que adquiere sus poderes de una manera bastante simplona y una directora que crea situaciones bastante fortuitas y convenientes para conectar las cosas que no puede explicar en imágenes. Todo me indicaba que esta iba a ser una película genérica de fórmula que no iba a aportar nada al género bastante predecible. Sin embargo, la película dura dos horas y media. Y vaya que a pesar de tardar mucho en arrancar y explicar más claramente cómo funciona la Dream Stone, una especie de gema infinita si queremos hacer una alusión a lo que son las películas de Marvel, todo esto se empieza a desarrollar mucho mejor en la segunda y tercera parte. Y esto lo digo porque la historia empieza a tomar profundidad al momento de que nos explican del hecho de desear cosas sin pensar las consecuencias que éstas pueden traer a nuestra vida. La princesa de Temisir, a la cual tiene también un par de duras y dramáticas pruebas que a más de uno le hará sacar la lagrimita o emocionarse. Y ahora sí, empatizar, caray, con cada uno de los personajes, sobre todo con nuestra protagonista y el villanazo Pedro Pascal, el cual me parece que gracias a su estupenda actuación y diálogos finales convence a todos del gran actor y protagonista que puede ser en cualquier serie o película y no se queda ahí en los villanos mediocres. A pesar de que con él no hay tantas escenas de acción, realmente los diálogos, los monólogos que tiene Diana con él son impresionantes, sobre todo, como les digo, en la tercera parte de la película. Y sí, 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 obvio, la película es predecible, la película tiene sus clichés, como el hecho de que la clásica villana nerda sale del anonimato y se vuelve mala en el momento que obtiene sus poderes. Esto lo hemos visto infinidad de veces. Iron Man 3, por ejemplo, con Aldrich Killian, lo vimos también con Jim Carrey, el acertijo de Batman, e incluso el primer villano de la película de Los Increíbles pasa exactamente lo mismo. Es que yo soy tu mejor admirador. ¿Eh? ¿Bobby? Mi nombre no es ¡Bobby! Sin embargo, el final realmente es trepidante. Tenemos una batalla épica, de verdad, ahí en la Casa Blanca. Mis respetos para toda esa coreografía. Y también otra batalla final contra Chita que vale mucho la pena ver y que seguramente a más de uno le recordará a los caballeros del Zodíaco. Barbara, ¿qué hiciste? Sin embargo, lo que más me impactó fue cómo manejaron el mensaje acerca de nuestros propios deseos y cómo estos nos acarrean una irremediable cadena de problemas como sociedad y también a darnos cuenta que soltar es el mejor camino hacia la felicidad afrontando las situaciones que se nos ponen enfrente con resiliencia. ¡Ay, caray! ¡Resiliencia! Hay una cerecita en el pastel con una escena post-créditos que sale en par de minutos después de que termina la película la cual, la verdad es que no aporta absolutamente nada a la trama pero tampoco nos dice nada del futuro de lo que viene con el viejo DSU que se supone que iba a ser desechado. Y lo que sí hace es sacarnos una sonrisita o posiblemente un aplausito por ahí escuché que vale muchísimo la pena así es que no se vayan a ir después de que termine la película. Y como siempre lo he dicho en mis reviews una película puede empezar mal pero no puede terminar mal y esta afortunadamente termina muy pero muy bien. ¡Felicidades a Patty Jenkins! que a mi muy particular forma de ver las cosas vuelve a hacer bien esta película posiblemente no sé si supere la anterior pero yo creo que en cuestión de villanos que era lo que le había faltado a la primera aquí sí engrandece esto de que esté Pedro Pascal esto que esté Kristen Wiig los dos hacen un excelente trabajo y obviamente ver a Gal Gadot en acción también muy bien. Chris Pine pasa un poquito desapercibido pero también tiene una escena dramática bastante interesante que seguramente muchos por ahí se van a sentir bastante sentimentales. Creo que definitivamente también mejora las escenas de acción bastante pero sobre todas las cosas nos deja una sabia moraleja que incluye a hombres y mujeres por igual. En fin, yo le voy a poner un 8 a esta película 8 de calificación y me parece que me falta o me quedé con las ganas de verla en IMAX así es que cuando tengo ganas de volver a ver una película ya sea en IMAX o normal es porque la película tuvo algo interesante que mostrarme. Y bueno, pues ahora le toca a ustedes opinar qué les pareció ¿ustedes creen que esta versión supera a la anterior de La Mujer Maravilla o no? Además, la pregunta del millón con la nueva versión de Zack Snyder de La Liga de la Justicia posiblemente la película de Flash y la secuela de Aquaman ¿se podrá rescatar el DCU? Eso me gustaría verlo ahí en los comentarios ¿cuál es que opinan ustedes? ¿creen que vuelva a renacer el DCU viejo o hagan uno completamente nuevo? Mientras no regrese el señor Affleck yo estoy feliz. Pero bueno, esa es mi opinión y les toca a ustedes hacer su chamba también de compartir el video suscribirse ahí abajo en el botoncito rojo activar la campanita también y unirse a todas mis redes sociales recuerden que en Facebook Gaming ahí me encuentran como Nesman también estoy haciendo gameplays de videojuegos todas las noches y algunas mañanas estoy jugando Resident Evil Cyberpunk o Cyberbug y muchos otros juegos interesantes el año que viene uff, cargadísimo Left 4 Dead y otras cosas que se van a poner súper, súper chidísimas yo soy Nes y nos vemos en el próximo REVIEW que no no si no Gracias.